Ya han salido tres ministros a defender los intereses de los especuladores en lugar de proteger a los consumidores ante las descomunales subidas de precios que estamos sufriendo. La vicepresidenta Rivera anuncia que el tope en el precio de la electricidad de la subasta diaria será el mismo que hemos sufrido durante 23 años, nada menos que 180 euros el megavatio hora. Nosotros estamos pidiendo 50 euros como máximo y eso ya daría margen de beneficio suficiente al sector. Por su parte, Alberto Garzón y Reyes Maroto dicen que los comercios pueden colocar carteles indicando que limitan el número de productos que podemos comprar los consumidores, que aquí no pasa nada, que da igual que se vulnere la ley de comercio porque esto podría estar justificado en desabastecimiento relacionado con la situación de guerra en Ucrania. Salen a defender a quien infla los precios a la vez que coloca esos carteles. Salen a defender a quienes están fomentando el desabastecimiento, a quienes están fomentando que los consumidores acudan en masa a los supermercados a comprar productos que no necesitamos en estos momentos pero haciendo acopio de ellos creyendo que nos vamos a quedar con las estanterías vacías. El gobierno tiene que proteger a los consumidores, tiene que intervenir de verdad en los precios e investigar conductas que pueden ser claramente especulativas. No podemos seguir así y por eso tenemos que salir a la calle la semana que viene. El día 23 de marzo hemos convocado junto a los sindicatos de clase, comisiones obreras y UGT y a las organizaciones de autónomos y vecinales manifestaciones en toda España para exigir a este gobierno que se dice de izquierdas que realmente adopte políticas que nos protejan a los ciudadanos y que contengan las grandes subidas de precios.